La Policía Nacional intervino un cargamento con más de 600 kilos de clorhidrato de cocaína hallados en un almacén en el Callao. Los narcotraficantes camuflaron la gran cantidad de droga al interior de contenedores de jugo de maracuyá. Sin embargo, esto no fue suficiente para despistar a la Dirección Antidrogas de la Policía, que rápidamente encontró estas sustancias ilícitas. Hay un aproximado de 650 paquetes de droga que iba a ser dirigido a Amsterdam, Holanda. El personal se encuentra efectuando las investigaciones para establecer las responsabilidades penales correspondientes. Eran 20 maletines y 5 cajas los que la policía logró recuperar de este almacén. Una vez abierto cada uno de ellos y revelado su contenido, la policía encontró cerca de 650 paquetes. La droga estaba compactada en forma de ladrillos, cada paquete embalado con logos zodiacales, lo que hace presumir que se trataría de una mafia extranjera. Al lugar, llegó personal del Ministerio Público que empezó las diligencias de ley. La droga valorizada en 2.6 millones de dólares fue acondicionada en un contenedor, entre cilindros que contenían pulpa de maracuyá que iba a ser enviado a Europa. En el lugar de la intervención, las sustancias fueron sometidas a una prueba química, lo que dio como resultado el característico color azul turquesa que comprueba la identificación de clorhidrato de cocaína. Tras las diligencias, las autoridades fiscales destacaron que se trata de uno de los más grandes hallazgos de droga en lo que va del año. Este logro se dio gracias al trabajo conjunto con Ladirandro.